El Ministerio de Salud, en su más reciente reporte de la situación de coronavirus en Nicaragua, informa que 705 nicaragüenses están con COVID-19. Según la misiva, 481 personas, de las que estaban en seguimiento, han cumplido con el período establecido. El MinSA reporta que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 10.757 personas. En el comunicado, resaltan que los nicaragüenses que han estado en seguimiento por SARS-CoV-2, con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares y enfermedades pulmonares crónicas. No obstante, la cifra de fallecidos atribuible al coronavirus, brindadas por el MinSA, se mantienen en uno. Sin embargo, expresan que se presentan otros fallecimientos en personas que han estado en seguimientos debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Informan que hasta la fecha se han recuperado 9.849 nicaragüenses. La semana pasada, que comprende del 7 al 14 de septiembre, el Ministerio de Salud reportó 675 contagios por la COVID-19, es decir que con relación a esta semana hubieron 30 casos más. Para Noticias 12, Luisa Centeno.